hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría américa frente a new England por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con luis malagón en el arco kevin álvarez y gorlis noski sebastián cáceres y cristian calderón serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría jonathan dos santos álvaro fidalgo más arriba alejandro sendejas richard sánchez y javairo y rossum y en el ataque estaría solo henry martin por su lado el equipo del técnico carle porter comenzaría con alan edwards en el arco jonathan mensa de romney henry hessler ryan spalding y de juan jones conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría matt porster nacho gil y carles hill y en el ataque tendríamos a tomás chancalay y ya como brioni este partido se desarrollará en el estadio azteca este 9 de abril a las 9 30 de la noche hora central de la ciudad de mexico cabe resaltar que en la ida se llevó la victoria américa por 4 a 0 atlético mineiro se consagró pentacampeón del campeonato mineiro el elenco galo venció en la final de la vuelta por 3 a 1 a cruceiro y gracias al resultado global de 5 a 3 consiguió su quinto título consecutivo cabe resaltar que este es el título número 49 y le saca más ventaja cruceiro que está segundo en el palmares con 38 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo